Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Sorprendente movimiento de Kanyaman, besó a Demet Ozdemir delante de todos y puso fin a los rumores. El apuesto actor Kanyaman, que tiene una gran base de fans en Turquía e Italia, una vez más causó conmoción en el mundo del entretenimiento. Esta vez salió a la palestra poniendo fin a los rumores sobre su relación con su compañero de reparto Demet Ozdemir, sobre el que se venía especulando desde hacía tiempo. Yaman y Ozdemir finalmente confirmaron que son más que amigos con una exhibición pública y audaz. La ocasión estuvo adornada con una muestra de cariño que deleitó a sus fans. En un evento reciente, en el que ambos actores estaban presentes, Kanyaman abrazó a Demet Ozdemir y la besó en los labios, en medio de las miradas atónitas de la multitud. Este gesto espontáneo y afectuoso silenció efectivamente a los chismosos que habían planteado dudas sobre la naturaleza de su relación y confirmaron su condición de pareja. Este momento, capturado por la cámara y compartido ampliamente, se volvió viral en las redes sociales, confirmando el tan esperado romance en la vida real de las parejas favoritas de la pantalla que los fanáticos estaban esperando. La innegable química entre Kanyaman y Demet Ozdemir también fue evidente en sus colaboraciones en pantalla. Sin embargo, esta muestra de amor reveló la profundidad del vínculo entre ambos. Los fanáticos han estado especulando sobre la relación de esta pareja durante meses. Cada interacción entre Kanyaman y Demet, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue analizada por miradas indiscretas en busca de pistas sobre su relación romántica. A pesar de todos sus esfuerzos por mantener su vida privada en privado, el vínculo entre los dos actores continuó alimentando rumores y especulaciones. Los fanáticos observaron atentamente cada momento que Kanyaman y juntos y buscaron constantemente pistas sobre la naturaleza de su relación. Sin embargo, este fuerte vínculo y armonía en pantalla continuaron manteniendo a los fanáticos alerta. Ahora, con su relación confirmada oficialmente, los fanáticos no pueden evitar alegrarse por las noticias de amor de Kanyaman y Demet. La decisión de la pareja de hacer público su amor fue recibida con el apoyo y los buenos deseos de sus fans. Los fanáticos de todo el mundo esperan ansiosamente más apariciones de esta pareja junta en la pantalla y en la vida real. Esta inesperada confesión de amor dejó profundas huellas no solo en el mundo de la revista sino también en el corazón de sus fans. Los proyectos futuros y la vida personal de Kanyaman y Demet. Demet serán seguidos ahora con mayor curiosidad. Este valiente paso del dúo se hablará en el mundo de las revistas durante mucho tiempo y quedará grabado en la memoria de sus fans. Kanyaman y Demet. Demet declarando su amor es como un cuento de hadas hecho realidad para sus fans. Este romántico momento tuvo una amplia repercusión no solo en Turquía sino en todo el mundo. Los fanáticos ahora esperan ansiosamente las futuras aventuras de esta hermosa pareja. Parece que el tiempo que Kanyaman y Demet pasarán juntos será la continuación de un cuento de hadas, no solo en las pantallas sino también en la vida real. Sí, queridos amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós. Adiós.